No estábamos esperando a Denise Hernández, que viene con información fresca de lo que pasó en esta rueda de prensa. La primera reacción que hay por la entrada en funcionamiento del sistema de transporte o de la modalidad de transporte, que significa Uber. Hoy, conferencia de prensa, la vimos aquí hace unos segundos, o minutos, mejor dicho, con el líder de línea dorada, Denise. Tú estuviste ahí desde el principio. Así es, buena tarde. ¿Cómo viste las cosas? Pues yo, francamente, lo noté ya bastante tranquilo con respecto al tono de las declaraciones que han dejado anteriormente. Justamente, perdón, a José Luis Guerrero, el dirigente de línea dorada, la asociación de taxis. Y pues básicamente lo que él menciona es, primero, que llama a los taxistas en general, no nada más a los de su asociación, a mantener la calma y no mostrarse violentos como otros taxistas en otras partes del país. Se han mostrado ante los conductores de Uber. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también habla respecto a las normas. Él dice, a pesar de todo, los conductores de Uber se van a enfrentar a la normatividad vigente, como también ya lo ha mencionado Miguel Márquez Márquez. Y pues el estar conduciendo sin los permisos necesarios o el estar prestando un servicio de taxis sin los permisos necesarios o los que marca la ley, los puede hacer acreedores o bien a una multa o a cárcel, mencionaba él. Bueno, ¿y si yo te doy una ventona a ti o a alguien y lo llevo a una casa, va a llegar un tránsito a decirme está prohibido? ¿Te pido dame para la gasolina 20 pesos? Pues es algo que ellos insisten, ¿no? Ellos insisten en que están prestando un servicio igual al de un taxi, cuando pues muchos otros no coincidimos con ellos, pues, pero es lo que está ocurriendo. Ellos mencionan que se está prestando un servicio igual al del taxi, que ellos incluso están haciendo la competencia con este asunto de la aplicación que sacaron semanas atrás. Yo, por cierto, traté de conectarme a la aplicación de línea durada y no pude ayer para probarla. Pues justamente hoy él dijo que sí funcionaba, que estaba operando y que sí han tenido… Me decía que el número de teléfono no era válido, algo no funcionaba bien. Pues él dijo que sí estaba funcionando y que era… había sido muy solicitado por los usuarios. Entonces no debería tener nada, ¿no? Justamente, aparte insiste en que Uber puede prestarse a extorsiones hacia los usuarios y cuestiones que ya ha mencionado anteriormente, a pesar de todo, pues… Como metiendo miedo, ¿verdad? Justamente, lo que ya hemos mencionado, ¿no? De que les piden a los conductores de Uber el que presenten un acta de no antecedentes penales, pero ellos insisten en que los conductores de Uber pueden extorsionar gente, etc., porque él dice van a conocer a tu familia, la, la, la… Habrá que ver, la verdad. Y menciona también que Uber estaba operando desde antes. Dice él que con carros traídos directamente desde Guadalajara y también menciona que lamentablemente engañaron a la gente al decir que iban a ser carros de último año, cuando en realidad están metiendo carros desde 2008 y que son abeos, ¿no? Entonces él empieza como a golpetear también por ahí, más allá del servicio, por el asunto del modelo de automóvil. Entonces no están tan resignados. Pues aparentemente tienen un poquito de esperanzas en lo que pueda hacer el gobierno del Estado, hay que decir, Línea Dorada es una asociación bastante apegada a Acción Nacional y pues también por ahí saltó el nombre de Miguel Márquez, lo que dice José Luis Guerrero, es que le agradecen, ¿no?, por estarse pronunciando en contra de Uber. El día de ayer hay que recordar también que Miguel Márquez advirtió, ¿no?, otra vez, que pues el servicio es ilegal, que se encuentra fuera de la norma y que se va a aplicar la ley. Y bueno, en este sentido también habló en la mañana Ricardo Torres Origen, el diputado local, y lo que nos dijo fue esto, él insistió en la ilegalidad de Uber y bueno, si lo podemos escuchar, por favor. Revisarla, habrá que revisarla. Yo creo que todo lo demás es debate, ha habido un debate mediático sobre el tema, ¿no? Lo único, siento yo como legislador, lo que les digo es que es esto, es ilegal porque la ley no lo contempla, es transporte público o es transporte privado, yo tengo la opinión personal de que es un transporte público, más bien dicho es un servicio al público, ¿no?, es un servicio al público y que por lo tanto debiera de estar regulado en la norma, es lo que yo creo. Vamos a ver cómo viene la iniciativa. ¿Están fuera del marco legal? Yo creo que la autoridad tendrá los elementos para actuar, pero podríamos señalarlos como, diría yo, piratas, es el término que se utiliza. Entonces, en ese sentido sí podrían ser detenidos. Pues sí, nomás que yo digo, está en ruso porque, ¿cómo van a identificar? A ver, seamos realistas, más allá de la declaración que ustedes quieren, díganme cómo van a identificar de una aplicación en un celular cuando dos personas se pusieron de acuerdo en coches que no traen placas de servicio público, ¿no? Digo, pues eso de que los van a detener, pues... Bueno, está señalando parte del programa Toro Sergiel, pero lo que no está prohibido está permitido, ¿no?, para los particulares o para los ciudadanos. Pero él dice que lo que no está contemplado... Va a haber muchas modalidades en la vida de cosas que la tecnología está cambiando que no están contempladas en la ley. Si quieren regularlo todo, está en chino. O sea, tendrán que entenderlo. Es primero lo que le mencionan los empresarios, lo que piden evitar los empresarios, perdón, que es la sobreregulación de un servicio, ¿no? Y justamente él menciona que es un servicio que no está en la ley y por tanto es ilegal. No obstante, pues lo que no está prohibido, pues está permitido. Lo cierto es que el servicio de taxis regulado que existe hoy en Guanajuato es deplorable. Es muy curioso. Y el gobierno no se ha preocupado por ayudar a que esa calidad se le ve. Y no se ha preocupado porque no protege al consumidor, protege al quien presta el servicio, que además les presta a ellos un servicio político. Son agrupaciones muy corporativizadas, ¿no? Que es muy curioso justamente esto que está mencionando usted, porque la llegada de Uber ha ocasionado cierto revuelo, al menos en lo que toca a redes sociales, ¿no? Tenemos en redes sociales gente que está compartiéndose el código que Uber está ofreciendo para regalar un servicio de 150 pesos. Y es curioso porque yo los noto bastante emocionados, incluso festejando la llegada de Uber vía redes sociales. Y, por ejemplo, hace unos momentos que estábamos haciendo el Periscope directo desde Línea Dorada, los comentarios que llegaban a la transmisión eran bastante curiosos. Eran muy similares a los que tuvimos la vez pasada, que también hicimos un Periscope respecto a la rueda de prensa de José Luis Guerrero. Lo que menciona la gente es que el servicio de Línea Dorada o de los taxis en general es muy malo, que no les regulan las tarifas, este asunto de las concesiones que les dan a los taxistas, cuánto les cobran de liquidación a los conductores de los taxis, e incluso ya tildando los derrateros, los tildan de mil cosas, ¿no? Ya de delincuentes, etcétera, etcétera. Entonces... ¿Exagerando un poco o generalizando? Tal vez generalizando, pero me parece que entre la sociedad, que es realmente lo que más debería como llamar la atención, está permeando de una manera muy interesante la llegada de Uber. Vamos a ver si este encerrarse en su fuerte de Miguel Márquez, en su castillo de la pureza y junto con los líderes de agrupaciones de taxis, ¿funciona o no funciona? ¿O cuánto tiempo tarda en rendirse esa plaza? Que ya Miguel Márquez mencionaba lo mismo que dijo Torres Orgel, van a aplicar un operativo, presuntamente, en el que van a estar deteniendo a los automóviles, pues que operen sin permiso, como Uber o como los taxis ejecutivos de Taxitel, pero como también dice Torres Orgel. Años funcionando y no los han detenido. Justamente, y nadie hizo ningún escándalo, ¿no? Pero me parece interesante saber si verdaderamente, como dice Torres Orgel, van a poder identificar quién se sube a un taxi, bueno, más bien a un Uber ahora sí, y pues logran detenerlo finalmente. Con discrepancias en el propio círculo cercano a Miguel Márquez, de gente que está de acuerdo con la desregulación, o panistas en general. Muy bien, Denise, vamos a ver en qué para esto. Perfecto. Un rato usamos la aplicación de Uber a ver qué tal funciona. Muy bien. Muchísimas gracias.